Llama la atención que hoy día Felipe Katz, uno de sus voceros más importantes, esté cuestionando aquello y esté borrando con el codo lo que escribieron con la mano. No puede ser. Es, creo, una voltereta inaceptable. Y nosotros tenemos que comunicarles que no permitiremos, y haremos todos nuestros esfuerzos para evitar que se cuestione o revise cosas que ya están aprobadas por el método que es democrático, que es la discusión del Parlamento, el copago. No puede ser que hoy día estén planteando, no es cierto, cambiar aquello, en los términos que lo ha señalado Felipe Katz. Por lo demás, se está engañando al país, porque hoy día los apoderados, si quieren, pueden aportar voluntariamente lo que quieran, en cualquiera de los niveles. Lo que es inaceptable es que se condicione el ingreso de un alumno a que los papás paguen una cantidad mensual. Eso no es transable. Eso ya está resuelto en una ley de la República, aprobada y en ejecución. Ejecución, me parece, insisto, hasta inmoral que hoy día nos demos una vueltereta a esa naturaleza y que juguemos con la fe pública del país, porque sería claramente un engaño.